Entonces la paz mental no tiene por qué traérmela a nadie de allá afuera. Mi plenitud no depende de nadie de allá afuera. Mi plenitud depende de mí. La felicidad depende de mí. El que yo llegue al siguiente rango depende de mí. El que yo quiera lograr grandes cosas depende de mí. Yo les tengo algo nuevo hoy. Ustedes lo pueden hacer. ¿Lo creen? ¿Lo creen? ¿Quién lo va a hacer? Yo.